Voy a buscar a Grace. No, no, no es necesario, señor. ¿Pasa algo? No, 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 nada, nada. Solo que he venido a hablar con usted. Bueno, dime, ¿de qué querías hablar? De... De... ¿De qué, Kevin? De Grace, pues. Grace. ¿Qué ha pasado? Es que... Es que ella no me quiere. ¿Ella te lo ha dicho? No con palabras. Sino con sus actos. Bueno, entonces... No te lo ha dicho. Ella ha cambiado mucho. Me he dado cuenta que le gusta el pituquito del frente. Mire, señora. Si yo vine a Lima... Solo vine por ella. Y no es justo que me deje. El amor que siento por su hija es sincero. Y jamás va a conseguir a alguien que la quiera tanto como yo. Mira, Kevin. Yo sé que tú quieres mucho a Grace. Pero solo eso no basta. Pero es que ella antes me quería. El amor tiene que ser de a dos. Pero es que ella antes me quería. Solo que... Ahora no sé qué ha pasado. Lo que ha pasado solo te lo puede decir, Grace. Los dejo para que conversen. Grace, por favor, no me dejes. Yo te amo. Sin ti no soy nada. Kevin. Kevin. Perdóname, pero... Yo ya no siento lo mismo que antes. Es un dolor que ya no puedo aguantar. Me duele mucho aquí. Es un dolor que me mata lentamente. Grace, sin ti ya no puedo vivir. Es mejor que me vaya despidiendo de este mundo. Adiós, mundo cruel. ¿Qué haces? Quería aguantar la respiración hasta reventar. Pero ni para eso sirvo. Viví de su fracaso. Hasta que por fin hay alguien en esta casa que hace las cosas bien. Tal vez fue tu boquita o tal vez fue tu mirada La que me ha dejado en nada La que me ha dejado así Hoy solo quise volver a verte Sentirte y tenerte Por última vez Ya pasaron seis meses Y creo que no mereces Pero ahí me quería Me quería Ese ricachón tiene la culpa Yo lo sé Yo lo sé Gracias.